El Consejo es este valor, patrimonio de mi folclor Sus granitos ya los sembró, su cosecha una bendición El Consejo es este valor, patrimonio de mi folclor Tus principios recordaré, mi maestro es gran luchador El Consejo es este valor, patrimonio de mi folclor Del merengue tradicional, el maestro es gran defensor El Consejo es este valor, patrimonio de mi folclor Matrimonio de mi folclor, del Consejo es este valor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que le diga que en nombre de tu Padrino, Rubén Alvarado y tu Madrina, en el nombre de Dios, todo poderoso, confusado. Y con tu Padrino, Rubén Alvarado y tu Padrino, Rubén Alvarado y tu Madrina, en el nombre de Dios, todo poderoso, confusado. Y con tu Padrino, Rubén Alvarado y tu Madrina, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo con el agua sagrada. Queda bautizada y te trigo a tu Madrina, Gina y a tu Madrina, Javier, en el nombre del Padre y del Hijo. Así que adelanto. La Madrina, Javier, en el nombre del Padrino. José, a tu madrina, a tu padre, a tu padre, a tu padre. Bueno Rosa, en el nombre de Dios Padre Todo signingado, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te la entrego, religiosamente bautizada, a tu padrino, Luis Ramírez, Rosa. Mariela y María la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, te entrego, bautizada a tu padrino Javier Durán, a tu madrina Irina Valoba, así que bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y vayan conmigo. Mariela y María Mariela y María Mariela y María Mariela y María Mariela y María